Tengo gripe, ha llegado el momento de preparar una infusión Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Carla y subo videos sobre belleza y saludos a los lunes y juegas Así que por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación El día de hoy te traigo 4 infusiones que te van a ayudar a curar ese resfriado Sobre todo en esta época donde tenemos miedo a decir que estamos resfriados porque pueden pensar otra cosa Pues si, a mi me ha sucedido y me he tomado mi infusión y ya después se me ha pasado y no he tenido ningún problema Primer consejo antes de las infusiones que te voy a dar es que si estás resfriado Entonces muchísima agua, muchísima, muchísima, muchísima agua Esto te ayuda a pasar el virus, te ayuda también a hidratar Porque el virus y la mucosidad deshidratan muchísimo todo lo que son las vías respiratorias La garganta, el rostro, o sea por dentro a veces el área de las ojeras senos reseca muchísimo Los labios y demás Entonces lo primero es eso, que tomes muchísima agua para que vayas pasando el virus por medio de la orina Sí, este es un consejo que me dio el doctor y de verdad que los virus necesitan agua Pasan con agua, entonces eso es lo primero Otra, una infusión que puedes preparar es la de eucaliptus Pero no para tomártela, es básicamente para respirarlo ¿Qué es lo que tienes que hacer? Comprar las hojas de eucaliptus Que normalmente las consigues en la floristería Porque si a veces las flores, las rosas vienen con eucaliptus a los lados Y los ramos también, y si no, un herbolario Y esas hojas de eucaliptus secas, aparte de olerlas que te van a ayudar a descongestionar Pues las colocas a hervir en agua Y una vez que tengas el agua hirviendo, las pasas a un bol Colocas la cara, trata de no quemarte y te tapas con un paño O si tienes un aparato como el que yo tengo para generar vapor Que lo venden en Carrefour y en tiendas de belleza Que te va a ayudar directamente a que ese eucaliptus penetre en tus vías respiratorias Y te ayude a respirar mejor De verdad que es muy bueno Aunque ya las personas que tienen sinusitis crónica y todo eso No necesitan en su caso una operación Entonces estos remedios caseros le hacen como una caricia en el sistema respiratorio Pero tampoco es que son la solución definitiva Porque nuevamente vuelven a descongestionarse Otra cosa para descongestionarte que no es una infusión es hacer ejercicio Cuando empiezas a hacer ejercicio Definitivamente empiezas a agotar toda esa mucosidad Y te va a ayudar muchísimo así te sientas mal y tengas dolores musculares Y muchas veces los dolores musculares los combatimos con más ejercicio Así que es maravilloso Otra infusión que si es para tomarla es la de salvia Esta la venden en Mercadona y en otros supermercados Y tengo un video sobre ella Y es perfecta para eliminar el dolor de garganta Lo que es el dolor de la cara Los primeros síntomas de sinusitis Y es fabulosa Simplemente para prepararla Calienta el agua hasta que llegue a 100 centígrados Es decir que rompa su punto de ebullición La sacas del fuego o del micro Lo colocas, la salvia con su filtro La tapas, la dejas que se infusione entre 8 y 12 minutos Luego lo quitas y te lo tomas Por favor no le vayas a echar azúcar Porque el azúcar causa una reacción química Que mata las propiedades medicinales de las plantas Así que si le estás colocando azúcar Es como que no estás tomando nada La siguiente es la de tomillo Hice un video hace poquito Y el tomillo es maravilloso porque es tremendo Para sacar toda esa mucosidad Cuando tenemos muchísima flema Nuestro sistema respiratorio por aquí y tal Nos tomamos una infusión de tomillo Y ya al día siguiente vamos a notar el cambio Vamos a sentir que ya tenemos menos flema Que respiramos mejor Que nos hagamos menos De verdad es mágica Es mágica para descongestionar Las vías respiratorias Y otra descongestionante Fabuloso que es buenísimo para la garganta Que a mí me encanta Es el jengibre A veces tomamos jengibre con cúrcuma Este como pueden ver es de Mercadona Pero lo pueden conseguir en el apoblario Y en varios supermercados En otras marcas Pero bueno Este es como el que está más Cercano a mí Y el jengibre es fabuloso Para desinflamar Es buenísimo Es buenísimo para la garganta Si tienes problemas Y has perdido la voz O tienes una potencia Y quieres tener tu voz al máximo Pues jengibre Porque de verdad es maravilloso Y te ayuda a desinflamar Y a descongestionar Bueno chicas y chicos Estas han sido las cuatro infusiones Que te traía el día de hoy Más los dos tips extra Que te di sobre el agua Y hacer ejercicio Para que te sientas mejor En esta temporada de invierno Sé que en países como Uruguay, Argentina Además están en verano Pero aquí en Europa Estamos en invierno Y es la típica época En la que por el frío La gente se encierra más en su casa Y allí se encierran los virus Entonces Eso es un factor importante Porque pasas más tiempo encerrado Allí se encierran los virus Tu sistema inmunológico se debilita Y por eso es que nos dan más resfriados Espero que les haya gustado este video Compártelo con todo el que nos necesite Y nos vemos en el siguiente Chao